Música Pues nos quedamos con ese como Arte 13 De que puedan disfrutar de todas estas cosas que nosotros les enseñamos Que también es gratis Pues yo creo que hay muchas problemas aquí buenas en lo que hacemos Pero más eso nos hace que queremos enseñar lo que sabemos Música Bueno Mesa Diversa es un grupo que se enfoca en trabajar con población LGBTI En pro de defensa de derechos, de educación, de acciones artísticas y culturales en el territorio Mesa Diversa existe aproximadamente hace 8 años Nace como una propuesta de líderes comunitarios de la comuna Que necesitan que se empiece a hablar sobre el tema Y es difícil hablar si no eres como alguien empoderado del tema Entonces la idea es que surgieran personas que en verdad les apasionara Personas que estuvieran a cargo, que estuvieran al frente Y que solamente se trabajara sobre el tema No trabajamos con población netamente LGBTI Son personas que trabajan en pro de la población LGBTI Bueno yo antes que todo era un líder juvenil Muy buenas tardes a todos y a todas Entonces eso hace que yo me empiece a cuestionar todo ese montón de cosas Sobre el tema de género en general Enfocándonos en ese sentido Cuando hay todo eso en mi Que me lleva a cuestionarme También me lleva a cuestionar sobre el tema de mi orientación sexual Como quien soy, para donde voy Quiero no aportarle a ese tipo de propuestas Esta parte del ejercicio que se llama juego de roles Lo consiste en que cada uno va a obtener un papel Que va a saber con antelación que tiene Cuando llega esa reflexión a mi Aparecen estos líderes y me dicen Mira, tenemos esta propuesta de mesa Te le apuntas Pues eso me connotaría que yo me tuviera que reconocer públicamente Pero entonces lo hice con el asunto y compromiso de luchar Por la población Y de luchar por la comunidad en general, ¿cierto? ¿O ustedes creerían que esas personas que están representando Han vivido ese tipo de discriminaciones? Los procesos maduran El madurar implica que cojan responsabilidad Que cojan acción en el territorio Que cojan reconocimiento Que cojan toda esa apropiación, ¿cierto? Y el conocimiento como tal O sea, es que una cosa es cuando uno vive en un barrio O cuando uno se expande a un asunto más comunal ¿Alguno de ustedes ha sido rechazado por su condición sexual? ¿O por su postura de género? En las condiciones que está cada uno Pueden formar familias y pueden trabajar en pro de ellas Yo creo que mostrarnos como un proceso serio Que le apuesta a cosas más allá de simplemente El carnaval y la fiesta ha servido Para que la comunidad primero nos respete ¿Cierto? Diga Son un proceso serio Quieren apostarle a cosas distintas Quieren mostrarnos otra cara a la población LGBTI Y una doncella Entonces ahí paradito donde está Me va a contar qué rol tenía usted El rol de jíbaro Entonces primero tenemos la atención de los líderes comunitarios Que para mí es un asunto súper fundamental O sea, no puedes contar con que puedes hacer acciones en el territorio Claro está que se puede hacer Pero cuando tenés aliados Eso hace totalmente que el proceso se enriquezca ¿Qué te tocó? Una chica trans Digamos que sí que estoy en la mitad Porque actualmente he conocido muchos casos de chicas trans Que han accedido al estudio, han accedido al trabajo Debido a la credibilidad que ha habido y todo lo que hemos venido haciendo Hay una cuestión por cómo nos vamos a proyectar hacia futuro Si vamos a hacer esencialmente una mesa comunitaria O si todos esos compromisos que hemos llegado a tener en este momento Nos lleva a pensarnos en un asunto más corporativo En un asunto más organizacional Nos han llenado de tantos estigmas frente a la condición Que de una te vas a alejar inconscientemente Ya se vas a caer en cuenta y como decir No, venga Pues si eres una persona pues que acepta las diferencias Dentro de las organizaciones es necesario tener un grupo base Que es como con el que siempre trabajas Con el que siempre operas Con el que siempre puedes estar ahí Como para asuntos logísticos Y más como para saber con quién cuentas Habemos fijos en la mesa de trabajo Aproximadamente unas ocho personas Que somos los que nos pensamos todos Los que accionamos Los que organizamos Pero nos acompañan Por ahí otras diez personas más Que están ahí Entonces aparecen en el momento A ver qué hay que hacer Cómo nos movemos En qué hay que ayudarles En qué hay que apoyarlos Tenemos tres líneas de trabajo Como para que lo dimensionen Una línea Esto del asunto De lo formativo Lo formativo para nosotros es muy importante Pues nos parece que Si bien respetamos Todas las expresiones De la comunidad en general Y creemos que son válidas Porque las experiencias son válidas Las vivencias son válidas Tenemos claro que Este lado de lo que ya existe De la academia Es necesario bajarlo a las comunidades Es necesario que se hablen con ellos Que se explique qué es Qué es eso de ser gay Qué es eso de ser lesbiana Qué es eso de ser bisexual O sea, eso es como de come, ¿cierto? La segunda línea que tenemos Es una línea artística ¿Por qué? A pesar de que somos muy académicos Y que nos gusta mucho formarnos Nos gusta que el tema cultural sea Tenga ahí una lupita Tengamos una lupita ahí Porque sabemos que nuestra comunidad Es muy cultural, ¿cierto? Les gusta mucho moverse En el asunto cultural Empezando, por ejemplo Con el tema del transformismo Que hace parte de todas esas siglas Que tenemos Y que es un asunto netamente cultural El día de hoy estamos en una campaña Nada más y nada menos Implementando Lo que es la salud sexual y reproductiva Y diciéndole a la comunidad Por medio del preservativo Que se protejan Que se quieran Y que respeten nuestro cuerpo Sabemos que para Para tener nuestras relaciones El único método De prevención Es el condón Que lo primero Que hay que mirarle Al preservativo Es la fecha de vencimiento El registro INVIME Y que tenga cámara de aire Y la tercera línea Es un asunto más de derechos humanos Si bien nosotros sabemos Que no podemos resolver los problemas Nosotros tenemos medianamente Construida una ruta de atención La ruta de atención Lo que implica Es que podamos decirle a los chicos Cuando no han sido vulnerados Hacerles un acompañamiento Y aparte de eso Brindarle las herramientas Para que vayan a las entidades Correspondientes Para que hagan sus procesos De denuncia O para que hagan su proceso De acompañamiento O sea, psicológico Ah, es que mi papá No me acepta Entonces ¿Con quién puede ir? Si pueden acudir A un psicólogo gratuito Que hagan el ejercicio De acompañamiento Todo eso O sea, más para un asunto De ese bienestar De los chicos personal Cómo ellos podemos Podemos abordar O cubrir Todas esas insatisfacciones Que tienen Y hacerles el acompañamiento Sea desde la violencia Sea desde el acoso Sea desde la aceptación misma Pues hacemos todo ese ejercicio De acompañamiento ¡Gracias!